Cuba Información La represión policial a las protestas contra el golpe de Estado en Bolivia ha causado ya 33 muertes. 83 personas han fallecido en Haití, 25 en Chile, 7 en Ecuador y 3 en Colombia. En las movilizaciones contra las políticas neoliberales. Hay miles de personas heridas y detenidas y cientos de denuncias por violación y tortura. Pero la prensa corporativa prefiere llenar sus páginas con el caso de la detención del disidente cubano José Daniel Ferrer y las denuncias del Departamento de Estado y la OEA. Ferrer es el líder de UNPACU, grupo financiado desde la Fundación Nacional Cubano-Americana, entidad creada en Miami en 1981 por Ronald Reagan, algo que reconocía en un debate televisivo. ¿Usted quién lo financia? De varias fuentes. Una, una organización acá que se nombra Fundación Nacional Cubano-Americana. Recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, que es quien se los canaliza a ustedes. Por tanto, es dinero del gobierno de los Estados Unidos, totalmente ilegítimo. Si eso que usted recibe aquí, allá en Cuba, que envíe el gobierno de los Estados Unidos, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá a través de una organización y se lo pagaran aquí de un gobierno cual sea, el gobierno chino, el ruso, el cubano, el que sea, iría a la cárcel e iría a cumplir de verdad la sesión, la prisión completa por 30, 40 o 50 años. Porque eso se llama delito de mercenarismo. Luis Tilotson, representante de Amnistía Internacional, hacía una curiosa defensa de Ferrer al reconocer que su activismo es en apoyo a las medidas emprendidas por el presidente Trump contra Cuba. Medidas recordemos que hoy están provocando en la isla desabastecimiento de productos y restricciones eléctricas y de transporte. Apoyar la guerra económica de una potencia extranjera en cualquier país del mundo es un delito duramente penado. Pero no, José Daniel Ferrer no fue detenido por esta razón. Lo fue por el secuestro y las lesiones causadas por una paliza el 20 de septiembre al ciudadano cubano Sergio García, denunciante de los hechos. La prensa corporativa repite las mentiras de la Embajada de Estados Unidos y de los grupos disidentes que apadrina y financia. Que Ferrer estuvo desaparecido, que fue torturado, que el régimen introdujo un sicario con arma blanca para asesinarlo, que no se le facilitan medicamentos, toda la dramaturgia del horror de las mazmorras del castrismo. Mientras en Miami, los democráticos seguidores de Ferrer apoyaban el golpe de Estado y la dictadura impuesta en Bolivia y anticipaban por enésima vez un efecto dominó sobre Cuba. Desde el Parlamento Europeo, su vicepresidenta para América Latina, Tita Karanzova, lanzaba viejas amenazas. El recién firmado Acuerdo Europeo de Cooperación con Cuba debe ser, decía, un instrumento de presión para la liberación de un hombre admirable. Un hombre admirable cuyo historial de violencia es completamente silenciado por la prensa. Así legitimaba el propio Ferrer una de tantas agresiones cometidas contra supuestos compañeros de filas. Emprendé al difamador y campeador Roberto Ayala Galisto y como no me gusta ni quiero ser político a lo tradicional, lo saqué de aquí a mi casa. Me tomé el problema para mí y le saqué de aquí a mi casa. En cualquier caso, su principal delito es otro. ¿Por qué tendría en otro país espacio público en las calles y en los medios alguien que legitima y apoya el bloqueo económico de una potencia y lo hace con el dinero que ésta le entrega? La respuesta es clara. En cualquier otro lugar del mundo, hace años, que el mercenario José Daniel Ferrer estaría ya condenado y en la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!